Al fin, mi amor, gracias por sacar vacaciones, ya quiero irme contigo de viaje. Déjame nomás antes de salir, ya le voy a llamar a la Tati. ¿La Tati? Claro pues mi amor, para pasarle bien a la Tati, ¿cómo voy a viajar sin ella? Es mi mejor amiga. No, no, quiero ir con la pedorra de tu amiga, siempre jodo, oye. La pedorra de tu amiga, pero bien que le mandaste mensajes después de la cena de Navidad. Ay, bueno mi precioso, sabes que tienes razón, la Tati aparte es mala amiga. No quiero pelear contigo estas vacaciones, bebé. Mejor, ¿sabes qué? Para ir disfrutando el camino ahorita que ya salimos, pongo nuestra canción, ¿ya? ¿Nuestra canción? Claro mi amor. Sí mi amor, nuestra canción, pues con la que nos enamoramos. No me le busco en... ¿No te acuerdas, no siento cara de mazo, no te acuerdas cuál es nuestra canción? Claro que sí amor, ¿cómo vas a creer? La quemona. La quemona, con esas perras canas ha de ser la quemona, Maripa. Ay Dios, te dije, tú querías que me meta a la izquierda, te hago caso, y ahora estamos perdidos. Mi amor, pero soy disléxica, por eso cuando me dices que te cojo un huevito le cojo el otro, pues no es mi culpa. Ay amor, pero es que ya, 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 solo déjame a mí manejar tranquilo y no te metas, ¿te parece? Ya osito, pero no grites, podemos preguntarle a ese señor, disculpe, pero ¿por qué aceleras? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres preguntar, machista? Porque yo sé cómo ir, y si quieres preguntar, te puedes ir como para la... Mierda, creo que me perdí, y ahora, ¿cómo le dices a mazo? Guarda, guarda. ¿Cómo es chucho? No me robes. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó mi amor? Discúlpame. Amor, ahora sí creo que nos perdimos. Ah, nos perdimos, pero el señor no quiere preguntar por dónde es la vía, se crea el mapa de Dora la Exploradora, si a un lugar quieres llegar a mí debes consultar soy el mapa, si ni siquiera sabes dónde queda el clítoris vas a saber dónde queda la vía. No puedo saber dónde está el clítoris, pero sí dónde está el punto G de tu amigo. ¿Qué hijo de... Ah, me han sabido pedorrear todo el viaje que... Lo bueno es que... Ya llegamos. ¡Gorda, levanta! ¡Ay! ¿Qué pasó mi amor? Ya llegamos. ¡Eh! Al fin vamos a disfrutar de la playa, el sol, el mar, la arena. Al fin Salinas, mi vida. Salinas, te dije Salinas. Sí. Salinas de Guaranda, pero mi amor. ¿Salinas de Guaranda? Eres un pobre tacaño cara de... ¡Bien!